Bueno, si queréis ver vestiditos pues así baratitos para este veranito y pues ya te digo, pues por 13 euros más o menos, 15 euros quedaros a ver el vídeo porque la verdad que se vienen chollos muy bonitos Hola, hola mis amores, bueno pues eso, aquí traigo yo un haul de ropita de Shane para este veranito que es lo que nos gusta un buen vestido, a mí es que la verdad me encanta Total, que lo primero que os enseño es mi código de búsqueda que si lo ponéis arriba de todo el buscador de la página de Shane o bien en la web o bien en la aplicación, pues os salen chollitos, pues eso, por menos de un euro así que bichear por si algo os interesa Por otra parte, yo os voy a dejar todos los links y todo, de toda la ropa que yo he cogido aquí abajo para que, pues eso, veáis lo que yo he cogido, os iré diciendo mi talla para que os guiéis un poco y nada, empezamos con este vestido, bueno este no es vestido, este es un mono realmente pero, luego lo veréis, porque luego os pondré un vídeo parece vestido, o sea, tiene así como capas por debajo, ya lo veréis y parece vestido, la verdad que me encanta, obviamente ¿Quién lo he elegido? El Aya, sí, tenéis razón pero, o sea, realmente es muy pomposo, o sea, yo no lo hubiera elegido pero, me ha gustado o sea, por eso digo, a veces estoy sudando, perdonadme o sea, si brillo demasiado cualgo, si luces por eso si veo que no aguanto, pues pongo el ventilador pero no quiero que haga mucho ruido, pero es que hace calor o sea, tremendo total, que yo no hubiera cogido este vestido, no pero a mí, me gusta salir a veces de mi zona de confort porque a veces, pues puede que no puede que te equivoques, pero hay veces que se descubren cosas guays y a mí de este mono me gusta como me queda, a pesar de que sea cortito ya luego lo veréis pero me encanta el escote que me hace así con esto, así fruncidito no sé, o sea, me gusta, me gusta rosita, que parezco aquí un pastel de fresa pero bueno, ella ya tiene buen gusto yo confié en ella, me dejé llevar su precio es de 17 euros bueno, vestido no mono, ya me entendéis pero la verdad que me gusta mucho así que, os pongo el vídeo para que veáis como me queda puesto ah, por cierto, que antes no os lo dije este cogí una talla 0XL y la verdad que va súper bien o sea, no me está ni muy apretada ni muy suelta o sea que la talla aquí muy bien yo siempre os lo digo suelo coger o sea, yo me mido con el centímetro con el metro, aquí me mido los centímetros que de eso es la talla que voy cogiendo puede que en esta prenda sea una 0XL y por ejemplo en esta a ver esta también es una 0XL pero hay veces que no coincide vale, entonces yo siempre os digo que miréis os voy a poner por aquí el cajetín hay como escucháis la tormenta madre mía, si hace un calor hace calor de tormenta, bochorno bueno, total, os voy a poner por aquí eso, para que guíéis según vuestros centímetros pues os guía una talla u otra este vestido su precio es de 13 euros aquí tiene un botoncito de estos así para que no se abra demasiado el escote y la verdad que se agradece queda súper bonito se puede adaptar aquí pues el lacito este lo puedes poner o más para arriba o más para abajo según lo necesites o sea, da talla suficiente aunque sea una 0XL yo lo cogía así porque no había menos talla pero una menos me hubiera venido bien porque igual aquí se ve como un poco arrugadito pero bueno, aún así me encanta así en plan para veranito para una noche o incluso ir a la playa fenomenal aquí en la cintura está ceñido que a mí me encanta porque eso queda muy bien para disimular la barriguita y aparte es elástico entonces pues da talla bien así que bueno el estampado este me encanta es súper veraniego que me decís y como no es lo mismo verlo aquí que verlo puesto os pongo el vídeo para que veáis cómo me queda puesto ¿vale? bueno aquí como veis cada vez llueve más me encanta pero por suerte no hace frío menos más bueno aquí os enseño para mí la joya de la corona este es el vestido de todos el que más me gusta o sea ya lo he estrenado me siento súper cómoda con él y además es que la talla perfecta a ver la talla cuál es mirad esta también es una 0XL va con botones aquí como veis aquí adelante es un vestido así tipo pues eso vaquerito y queda fenomenal yo lo dejo los dos de arriba sin poner pero es que me encanta también tiene así la cintura ajustada que queda súper bien es de largo justo o sea es que me encanta y encima así con manguita yo es que la verdad que amo los vestidos en vaquero tengo un mono del año pasado también en vaquero y tengo un vestido así tipo este pero de tiras y también lo pongo mogollón porque me encanta pero no tenía ninguno así con manguita y o sea que os digo que no sepáis que os pongo el vídeo para que valoréis vosotras mismas pero este de verdad que ha sido o sea todo un acierto y me encanta o sea me encanta y por 15 euritos o sea alucino es que esto en cualquier tienda no se consigue y menos por este precio así que encantada os pongo el vídeo es muy chulo este eh cuidadín me encanta aquí sí estoy muy chulo bueno mirad este vestido lo cogí con intención de un día ir en plan Santi y la niña y yo no iguales pero parecido en plan el color porque es verdad que luego cada tono de verde es diferente pero bueno en mi mente estaba muy bonito el caso es que bueno la niña tiene un mono así de este color y Santi tiene una camiseta entonces dije bueno pues me hacía ilusión hacernos una foto o tal así los tres iguales y lo cogí con esa intención vale porque si no bueno sí que me gusta pero bueno yo igual un vestido tan largo tan largo tan largo para mí no lo hubiera cogido pero es decir que me ha gustado igual que cogí otro por ahí también largo y me ha gustado su precio es de 13 euros y eso sí va con todo botoncito hasta abajo por delante no tiene el fruncidito pero por detrás tiene así el elástico este y da para talla este que talla es pues este es una XL vale y eso aquí con los volantitos en el hombro pues le da un toque y la verdad que me gusta que me gusta así que eso os pongo el vídeo para que veáis como me queda puesto vale bueno a ver que ha empezado a llover así que hay que ir deprisa esto que queda así un poco abierto pero bueno así de larguito divina de la muerte y está esto sin abrochar pero bueno me entendéis ¿no? corre que llueve bueno ahora os enseño cogí estas sandalias porque la verdad que tenía ganas yo tengo así en plan pues troteras para ir a la playa y a la piscina y demás las tenía bueno las sigo teniendo vaya en granate y me gustan pero al final negros verdad que pega más con todo dependiendo de qué vestidos lleves entonces las vi por 12 euros y dije para mí os las voy a enseñar ah bueno os digo lo primero que yo en Shane de calzado siempre cojo una talla más o sea yo suelo utilizar una 38 y esto es 39 y me funciona o sea es la talla perfecta o sea que siempre coger una talla más y me encantan súper cómodas o sea es que de verdad todo un acierto me ha gustado mucho y esto lo enseño junto con el vestido uy donde está aquí os lo enseño junto con este vestido porque lo vais a ver ahora junto puesto en el en el vídeo a continuación este vestido la talla es una XL este es súper playero o sea súper veraniego mirad así el estampado este por aquí y luego aparte que os digo los flequitos por aquí o sea es que me encantan me encantan la verdad es súper sencillito pero le da un rollazo a mí la verdad que cuando lo vi dije para mí así que eso os pongo el vídeo para que veáis cómo me queda puesto esto y las sandalias que me encantan a ver que hay una tormenta no es que traes mira acércate a las sandalias súper cómodas alájate bueno aquí os enseño este vestido que también es el largo que os decía la talla es una XL su precio es de 16 euros y lo que os digo yo igual si me fío por mí siempre cogería vestidos que vayan hasta la rodilla por ahí no más porque luego como yo tampoco soy muy alta pues yo qué sé me veo baja que igual es cosa mía pero yo qué sé y la verdad que este año sí que me ha gustado el verme pues eso con vestidos largos así que a ver lo que dura este la verdad que me ha gustado mucho así por por los tonos por los vamos porque al final tiene negro que me encanta rosa que favorece así con un labio bien marcadito y me encanta y encima pues tiene esto aquí del pecho que lo que hace es que te coja bien el pecho ahí bien cogido esté bien bien agarrado como digo yo te hago un escote bonito tienes así por aquí unos botoncitos y no sé queda muy bien por aquí detrás también tiene así esto así elástico que se adapta súper bien y o sea nada más que decir o sea porque también así los volantes tiene aquí como algo que tiene así una caída muy bonita y a mí la verdad que me gusta así que eso nada más que decir os pongo el vídeo para que veáis cómo me queda puesto bueno y aquí el último vestido pero no menos importante este es 2XL no sé por qué cogí tanta talla yo lo que creo es que en el cuadrante ese de las tallas marcaba efectivamente mis centímetros la 2XL pero qué pasa al tener aquí tanto elástico da para muchísima talla entonces yo esto hubiera cogido todos tallas menos o sea hubiera cogido una XL quiero decir pero bueno aunque me quede así un poco amplio me gusta porque es que el estampado es lo más es lo que se lleva este verano así las naranjitas o eso y el color y todo o sea me encanta tiene por aquí también volantitos y estos que le queda súper bien a mí la verdad que me gusta así pues es muy veraniego pues eso y eso aunque me quede grande no quita que que esté cómoda con él que es lo importante y bueno pues igual le engaño a alguna tía mía para que me ponga me meta por aquí un centímetro por un lado y otro centímetro por el otro y ya está pero bueno que aún así muy bonito así que eso os pongo el vídeo para que veáis cómo me queda puesta bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado a mí por lo menos me ha gustado mucho porque también así renovamos pues eso vestiditos para verano pues eso súper asequibles y es lo que queremos gastar poco y elegantes o ir con clase porque por lo menos a mí oye al final luces un vestido nuevo y ese día te sientes poderosa ¿no? el día que estrenamos algo pues ya me diréis por 13 euritos cada vestido oye uno para cada día de la semana ¿qué os parece? bueno nada bromas aparte os dejo el código por ahí para que bicheéis lo que queráis ya os digo os dejo los links y todo aquí abajo aún así cualquier duda escribirme y nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así dejar en comentarios pues pomposo ¿eh? y que nada que espero que estéis todas y todos bien que un besazo muy grande que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo chao chao